¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una jornada soleada, un poquito fría, pero bueno, se aguanta muy bien, ¿no? Que ha comenzado pues con el reparto del caldo, las pastas, un poquito de moscatel para ir abriendo boca. Y enseguida llega también el cochino, al que ya se trae muerto aquí a la plaza, para poder proceder al socarrado. Mientras, en las ollas preparadas se preparan las viandas, las viandas que se van a degustar aquí en la plaza por todos los asistentes. Con el chorizo, con la morcilla, con las costillas y no pueden faltar los torreznos también, tan ricos que tenemos en esta tierra. Y mientras se va degustando, se van preparando los primeros chorizos y las morcillas, ¿no? Además, los chorizos van a formar parte de ese lote que se sorteará una vez culminado este acto. Se sortea la canal del cerdo, dividida en dos partes, y el lote de chorizos. Con todo ello, pues se intenta que esta fiesta de la matanza pueda recuperar esa tradición de antaño, que lo hace año tras año, siempre el último sábado del mes de enero. Y todos los años tiene que haber gente que esté muy cerca del gorrino para poder socarrarlo bien, ¿no? Y que se tenga esta técnica bien aprendida, además de abrirlo luego el canal. Y aquí está Toño, que este año no ha querido perdérselo tampoco, Toño, ¿eh? Sí, aquí estamos un poco abreviados, pero hay que participar y darles un poco instrucciones. Para que lo vayan aprendiendo para cuando no estemos los demás. ¿Cuál es el secreto de hacer bien en su carro? Hay que hacer buen alumbre y luego tener un poco de cuidado para cogerlo y darlo la vuelta. Y con cuidado. Al poder quitarle el pelo, ¿no? Claro, le quitas el pelo y luego se lava con agua y se queda limpio. Queda limpio para que esa suavidad, ¿no? Pues se da con una piedra y se deja limpio y luego con el cuchillo ya le quitas, le dejas ya perfecto. En algunos sitios se hacía con teja también, ¿no? Para poder rascar. Sí, con tejas, con... hay unos que dan con hojalatas, con eso, pero normalmente yo lo hago, nosotros lo hacemos con piedras de estas de bloque, entonces lo raspas y no daña nada. Luego ya, una vez que está raspado hay que pasarle el agua para que quede limpio. Pasas después que te ha raspado el cuchillo para dejarlo bien y luego ya el agua y ya colgarle para abrirle. Y a la hora de abrirle hay que tener también algún truquillo, ¿no? No, tienes que hacer primero el culero, lo de atrás y luego lo abres por la tripa y luego sacas, le cuelgas y le sacas las tripas primero y luego ya las aduras y todo. Todo lo que son las vísceras, ¿no? Las vísceras y luego le abres un poco y le quitas las mantecas, le soltas las mantecas y le abres un poco las pancetas, las costumbres que hay, hay algunos que no las abren. Y le pones una, ya lo verás, no acuerdas, un palo atravesado y le pones las mantecas encima y así se orea bien. ¿Cuánto es bueno para que esté bien oreado de tenerlo? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas para otro? ¿Una de las doce horas o por lo menos doce horas? También depende un poco del tamaño, ¿no? No, es igual, se os ría igual. Normalmente doce horas. Además, como ahora no hace calor, ¿no? Ahora se orea enseguida. Pues nada, Toño, que sigas mucho tiempo aquí haciéndolo y enseñándolo. Eso esperemos, ¿eh? Estoy un poco a ver ya este año, pero oye... A ver que viene este año recuperado. No ha sido mi chico el que sigue un poco la tradición y que voy aprendiendo. Eso, eso. Voy a ir aprendiendo las nuevas generaciones también para que esto no se pierda. Así es. Muy bien. Bueno. Gracias, Toño. De nada. Vista el chorizo. Para que todo salga bien, hace falta preparar unos días antes, un tiempo antes, para que todo esté a punto cuando se inicia lo que es este, esta recuperación de la matanza. Está con nosotros Juan Pedro Munera, que es uno de los artífices, ¿no? Aquí coordinador. Aquí un poco ha ayudado, me he echado la mano con toda la cuadrilla, toda la asociación, para seguir un poquito día a día que los pueblos se van a ir aprendiendo. Pero lo que hay se puede hacer cada vez más. Y bueno, la gente ha respondido, está ayudando todo el mundo y ha habido al final gran afluencia, pues contentos, la verdad, contentos. Pues esto ya cada vez va más robado, ¿no? Cada uno viene y ya sabe un poco lo que tiene que hacer, ¿no? Eso es, así. Al final la gente, pues más o menos está todos los años la misma gente y gente joven que tiene que ir entrando a ayudar, que nosotros estamos encantados de ello. Y ya va, pues más o menos cada uno haciendo a 10 años sus funciones y va saliendo todo de maravilla porque, como dices, cada uno viene ya más o menos a tiro hecho y se sabe cada uno lo que tiene que ir haciendo y preparando. Me pedimos la colaboración de la gente para que, aportando, pues lo que cuesta un euro, una papeleta, ¿no?, pues pueda ayudar un poco a los gastos. ¿Responde bien la gente en eso? ¿Hay que insistirle? Bueno, hay de todo un poco, pero la verdad que contentos, ¿eh? Porque al final hay que sacar, pues una cantidad de dinero importante porque al final lo que se trata y lo que queremos es que financiarlo todo con la rifa y que no hay que pagar ni cobrar por la gente ni nada ni intentar hacer, pues un día de fiesta, como luego la disco móvil y todo, pues sea, al final, como se suele decir, a escote, nada, es caro. Vale, pues entre todos colaborando podéis seguir con la fiesta y que sea de la forma que mejor se pueda llevar más gratuita para todo el mundo. Un vídeo conservido, ¿no?, un poco de esto, ¿no? Eso es, al final no se trata de ganar dinero ni mucho menos, pero por lo menos para salvar costes que lo que intentamos hacer. El tema del cochino, el traerlo aquí, el tenerlo que sacrificar fuera, esto complica un poco más, ¿no? Claro, sí, porque al final hemos tenido que traerlo, pues, normalmente yo que traer un vehículo especializado, que al final el deporte hay que pagarlo, el cochino, todo, pues, quieras que no, todo va a su molde, al final los gastos, pues, son los gastos importantes y lo que no queremos es dejar ni recortar de nada y al revés, que todavía sea una fiesta mejor y que todo el mundo pueda venir y disfrutar de todo lo que se puede ofrecer a la gente. ¿Falta algo a este día o ya es que cómo está, está todo completo? ¿Cómo lo ves? Pues, hombre, siempre se puede mejorar, pero claro, al final con toda esta gente que hay por aquí, pues, lo podemos mejorar y las ideas todas las aceptamos y todas las ideas constructivas que pueda traer la gente, pues, las que recibimos con los brazos abiertos, porque yo que sé hace dos o tres años hemos incluido lo de la disco móvil para acabar de pasar un día grande de fiesta entre todos y lo que te digo, si alguien quiere venir con nuevas ideas y propuestas, todo se acepta y que las estudia para ir haciendo mejor el día. Hombre, enhorabuena por esa excelente organización, de toda salida, además, perfecto y seguro que lo que queda de día, pues, también, ¿no? Así de celebrar. Esperemos que acabe de pasar a la gente muy buen día y muchísimas gracias y a toda la gente en general por la mano que nos echa desinteresadamente y que se agradece de verdad. Sin duda, colaborar, eso siempre es positivo, porque ahí estamos fumando. Bueno, pues, para que estos actos puedan salir bien, hay que colaborar entre todos y sumarse y como han hecho el grupo de mujeres, de chicas que bailan en la J habitualmente y lo hacen aquí en Navaleno después de una temporada de ensayos y preparación en un curso que suele empezar en octubre para culminar en mayo o junio, ¿no? Están aquí con nosotros, pues, Marta, Eva, Virginia, también, pues, Cristina, con Arantxa y con Mirla, ¿no? ¿Qué tal, Marta? Hola, muy bien, sí, nosotras empezamos, bueno, yo me incorporé hace dos años y, sí, llamamos los lunes, empezamos en octubre hasta mayo o junio, entonces hacemos también como una pequeña exhibición y luego, pues, solemos bailar, pues, en la Matanza o en algún pueblo, los que tienen, que es hecho por eso, llevan también más pueblos, de duelo, de diestre y carguera y, pues, a veces, pues, no, si nos indicen, pues, me van meneando por, para que se vea y siga la J. ¿Es fácil aprenderse los pasos o, igual, lo más complicado es la coordinación, ¿no? Sí, a ver, claro, yo, como entré más tarde y ellas ya llevaban unos años, pues, claro, las que ya se sabían, pues, claro, me costó un poco más, porque ellas, pues, bueno, ya sabían, pues, ir los sitios y tal, que a veces, pues, vamos cambiando, porque luego también varía de una posición a otra, pero, bueno, al final, ensayando, ensayando, pues, aún nos va saliendo, hay fallos como en todas las cosas, pero, bueno, lo importante es hacerlo con ganas. Hoy tener buen maestro también, ¿no?, como en el caso de Kimi. Sí, la verdad es que con Kimi muy, muy bien, que tiene mucha paciencia también con nosotros, porque somos, además, muy, pues, en clase hablamos y, claro, a veces, pues, hay que escuchar más, pero, bueno, no pasamos bien, al final eso es lo importante, que se mantenga las tradiciones y pasar un buen rato. Bueno, estáis ahora con las Jotas, pero os atraveríais con otro baile también, ¿os queréis atrever un poco con ver Jotas bailar otro baile tradicional? ¿De momento lo habéis planteado? Pues, pues, no, no, así tradicionalmente. ¿De momento seguir con las Jotas? Sí, poco a poco. Nada, seguir así porque lo hacéis estupendamente bien. Este grupo de Jotas de Navaleno, hoy protagonistas también en el Día de la Matanza. Bueno, con María aquí, que es una de las que está participando en esta Jotas de la Matanza, ¿qué te parece? Pues, muy bien, es algo tradicional, que llevo muchos años aquí en Navaleno, y, pues, llevo desde pequeña vinienda, así que ya es costumbre. Bueno, ya me siguen, ¿no? Sí. Hay otras años, yo no me lo pierdo. No, no, es algo que yo creo que me interesa decir al pueblo, y, pues, ya es tradición de mí. ¿Qué parte te gusta más? Pues, yo creo que el caldo y las pastas son lo típico y luego, pues, ir a por la comida. Pero, vamos, eso, no sé. De toda la parte comida. Sí. Es algo que no comemos habitualmente, ¿no? No, es algo que preparan aquí la gente del pueblo, y yo creo que es algo tradicional y muy bonito. Y, además, para mucha gente es una manera de darla a conocer, porque no la hemos conocido. Claro, efectivamente, es algo que quedan muchísimas años aquí. Bueno, María, que disfrutes del día, pero habrá que bailar un poco, ¿no? Sí. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, que sigas a Corián de la Matanza. Vale. Y todo tiene un principio de yun fin. Y, en fin, en este caso, pues, es el poder aprovechar el animal para el consumo, ¿no? Y esto, pues, va a ser de uno de los premiados de los que han comprado la rifa y han tenido la suerte de que, como premio y como recompensa, pues, puedan tener la canal del Gerno. Así que, un año más, la matanza se ha hecho realidad en Navaleno, con la colaboración de la Asociación Los Ojales y en colaboración con el Ayuntamiento y con vecinos de la localidad.